Un pasado medieval glorioso, un queso fresco de oveja muy famoso y una técnica de la piedra en seco que es patrimonio de la humanidad. ¿Dónde estamos? ¡Clocha Kultur Cati! ¡Clocha Kultur Cati! Cosas que conviene saber antes de visitar Cati. Cati es una localidad de la comarca del Alto Maestrazgo en plena naturaleza. Se ubica a 72 kilómetros de Castilla de la Plana y se llega en una hora en coche. Cati está a 661 metros sobre el nivel del mar, tiene 714 habitantes y su gentilicio es Catinen, Catinenca y Catinense. Su próspera situación económica durante la Edad Media ha quedado reflejada en su patrimonio histórico. ¡Empieza Clocha Kultur Cati! Aunque se han encontrado restos por alrededor de arte rupestre, también hay restos híbridos y romanos, sí que se sabe que esta ciudad no se funda hasta el siglo XIII. Se reconoce con la reconquista de Blasco de Amagón y de Jaime I. Se data en 1939 cuando se le otorga la Carta a Puebla, entonces ya existe Catinense. Así que es un pueblo que tiene mucha historia. En 1241 la reina Violanda Hungría, que es la esposa de Jaime I, hace una donación de tierras y les da unas prevendas legislativas. Por ejemplo, la creación del Tribunal del Lligallo era una asociación de ganaderos y el tribunal lo que hacía era dirimir las disputas entre ganaderos de la misma localidad y el privilegio del herbaje. La gente de fuera que quisiera pastorear aquí, pues pagaba un impuesto. Por ejemplo, los transhumantes, si cruzaban el tema municipal de Catí, que había sido ampliado por la donación de Nayolán, pues al pasar pagaban. Entonces, eso permite que un siglo más tarde se desarrolle toda la industria lanera y eso es lo que proporciona inderesos. Eso se explica muy bien aquí en la audiovisual. Eso es un poco resumen. Es en el siglo XIV-XV cuando es todo el boom económico, todo el auge, y eso es lo que permite que cambie toda la urbanística de Catí. Las casas que hay nobles aquí son construidas por las familias que se enriquecieron, pues son mercaderes que se enriquecieron y permitieron crear estas casas que ahora os enseñaremos. Esta bonanza económica acaba sobre el siglo XVII, cuando la lana pierde tirón a favor de la seda. Y luego ya, pues con la industria de la textil sintética y china, pues ya se acaba de arrematar. Y esto ocurre tanto aquí, que es el alma extra, como en la Comunicata de Sports, que es donde está Morelia. Toda la industria estalanera, o se actualiza, o al final muere, que es lo que ha pasado actualmente. Estamos ahora en la Casa de la Vila, y aparte de la audiovisual, que está muy bien, esto ahora tiene una función de centro cultural, pero originalmente fue el centro administrativo. De hecho, esto sería como el Consejo Municipal que permitía administrar la localidad. La parte de abajo tiene una función de lonja, de mercado, también fue prisión, no sé si la parte de abajo o la parte de arriba. La parte de atrás. Y, por lo tanto, es un edificio que es de gótico civil, es de lo poco que hay de gótico civil a lo largo de la Cuella Valenciana. Por eso es importante que este edificio se conserve, que aunque es sencillo, pero dentro de lo que sería la obra civil, pues tiene esa importancia. Esto lo que representa serían como las postales que pintarían los viajeros, ya que como el comercio que se hacía de aquí, era sobre todo hacia el mar, y hacia todas las posesiones de la Cámara de Aragón que tenía en el sur de Italia, además también en el sur de Francia, pues claro, pues digamos que esos viajes en su momento serían épicos, pues por lo tanto se representan aquí. Y así que, bueno, estamos ahora, siglo XIV-XV, el boom de Catí. Y además se ha conservado pues todo el techo de madera, el suelo enquegrado, es un espacio expositivo precioso, que resuelve muy bien la historia de la ciudad. Y si va a empezar la ruta, esto es lo recomendable, porque ya te sitúas en el contexto histórico y a partir de aquí ya, pues a ver todo lo demás. Fin de gota, gracias a todos. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós. Encantado. Besitos. Chao. 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 Hemos venido con Flavio. Hola, ¿qué tal? Uno de los mejores contratenores de Europa. Bueno, hago lo que pueda. Y estábamos probando la acústica de la iglesia de Catí. Es buenísima. Sí, sí, porque fíjate cómo hay esa forma de los arcos que hace... Como los diafragmáticos. Exacto, diafragmáticos, claro, como el diafragma, porque fíjate, tiene la forma del diafragma cuando está en descanso, que es así, convexa. Y luego cuando respiras, baja. Y entonces la acústica queda muy bonita. Mira, mira, por ejemplo... No está mal. Suena muy bien. Estamos en la iglesia parroquial, que es la iglesia de la Asunción de Catí. Esta iglesia se empieza a construir en el siglo XIII. Es decir, que nada más se conquista esto por la corona de Aragón, es lo primero que se construye. Queda un resto románico, que es la puerta primitiva. Tiene unos pequeños detalles vegetales y de animales mitológicos. Es sencillita, pero queda ese vestigio. Entonces, eso es lo único que queda románico. La nave, básicamente, es una nave de transición de románico al gótico, lo que se dice gótico de reconquista. La puerta principal sí que es una puerta gótica, con la curiosidad de que es muy mediterránea. O sea, no es un gótico apuntado, sino es una puerta gótica de media vuelta. Es una puerta gótica adobelada, muy típica del gótico mediterráneo. Se pueden ver ejemplos, por ejemplo, en el Palacio de los Borgia, en Valencia, o en las Torres de Serrán, también. Esta iglesia se hace una importante ampliación en 1322, como muestra una piedra conmemorativa que lo pone ahí. O sea, está en gótico antiguo y no se puede leer, pero nos fiamos de lo que dicen los historiadores de aquí. Entonces, es a partir de ahí, todo el siglo XIV, XV, cuando se amplía y se hacen las capillas en las cuales colaboran las familias acomodadas locales. Y gracias a eso, gracias al capital privado, se pudo hacer este edificio tan caro. Se trata, al final, de un edificio de una única nave con capillas laterales. El techo, posiblemente, no era como hasta ahora. Al ser gótico reconquista, lo que se ve claramente son los arcos de diafragma. Y seguramente habría una... bueno, quedan restos de lo que es una techumbre de madera con un poco de artesonado. Luego, en el siglo XVII, XVIII, pues se tapa ese artesonado. Se hacen bóvedas entre los arcos y con el típico desgraciado de esa época, como decoración. Y esta, como es ahora. Gracias a que han habido restauraciones en el siglo XX y XXI, pues se ve ahora una iglesia magnífica, hasta limpia. Es una capilla que se hace en el siglo XVIII. El pintor es Pascual Maspletera, un pintor de esta zona, de San Mateo. Y como veis, pues la verdad es que es espectacular. Y claro, aquí está toda la capilla pintada por él, queda espectacular. Muy barroco, muy horrorbaco y no hay nada que no esté pintado. La es que estaba muy bien. Como también ha sido restaurada, pues ahora se puede ver muy bien todas las pinturas. No vamos a detallar los pasajes que hay, pues son todas escenas bíblicas. Pero está muy bien, o sea, eso todo lo que es la bóveda, que le ha espectacular. La bóveda es preciosa. Hay una última cena, lo que sería... Ahí. Este aquí se considera uno de los primeros escudos del pueblo de Catí. Sale ahí el can. Y bueno, esto es también de siglo XIV, XV. Y como veis, es un perro, aunque va a tener una pinta un poco rara, sobre las cuatro barras del escudo de la corona de Aragón. Esta es otra joya que tiene esta iglesia. Es la capilla de la familia Spiegel. Y destaca porque tiene un retablo que, aunque en las fuentes que hay aquí, dice que es de Yacomar, nos han dicho gente de buena tinta, gracias, Juan Damián, que es de Joan Reixac. Posteriormente, hablamos con Fina, la responsable del punto de información, la cual nos dijo que este retablo está documentado, que es obra de Yacomar y está hablado por el Museo del Parado. Yacomar y Reixac son los dos principales pintores del siglo XV del Reino de Valencia, los cuales se conocieron y colaboraron. Pero fue Yacomar el pintor de cámara del rey Alfonso el Magnánimo. Este retablo se data entre 1460 y 1461, justo cuando fallece Yacomar a los 50 años de edad. Reixac muere 21 años más tarde. Esto abre la especulación de que Reixac ayudó a Yacomar a realizar y acabar este retablo, ya que Yacomar era muy mayor. Es un retablo gótico espectacular. Está ahora restaurado, se ve muy bien. Y dentro de una capilla también contemporánea. Gótica, con una bóveda de crucería. O sea, perfecto. Uno de los detalles graciosos es el escudo de la familia. Si os fijáis, es un tonel y arriba hay una sierra. Igual es que eran toneleros o algo así. Otra curiosidad es que en esta parte las capillas son grandes, junto a fuertes, pero en esta parte están cortadas. Y eso es porque en 1937 se decidió recortarlas para darle más espacio a la calle mayor. Luego toda la bóveda se ve espectacular. Estoy ahora en el coro. Pone que es peligroso pasar, pero viene arriesgado. Aquí lo que cambia es la perspectiva, se ve mejor la nave. Un detalle es que esta iglesia, durante la guerra civil también, pues se quemó buena parte de su patrimonio. En el altar mayor había un retablo medieval, luego hubo otro marroco, más bien rococó. De eso no queda nada. Así como también casi todas las imágenes. Entre lo que se salvó fue la cruz de Aviñó, el retablo de Reisac, la campana grasa, y algún detalle más. Entonces, lo bueno de esta iglesia es que, a pesar de los devanes históricos, la arquitectura se ha conservado muy bien y se ha podido restaurar y sacar toda la pintura, todos los frescos que hay y la bóveda, o sea, y el esgraciado de la bóveda. Así que es todo un lujo conservar esta iglesia, como está ahora. Esta de aquí detrás es la Casa Badía, también es del siglo XIV, y la verdad es que en todas las fachadas hay piedras donde se escribe quién construye, en qué fecha, y eso permite documentar todo esto que os estamos contando. Así que es una maravilla. Es verdad, me encanta. Uy, perdón. También me ha encantado. Es uno de los típicos marcos renacentistas, es que es muy típico de esa época, se pueden ver en todas las casas, siglo XIV, siglo XV, un reo de sol con el zodiaco. No es muy común ver esto, y la verdad es que es una pasada. Pues pasando aquí por el pueblo, lo que vemos es, no todas las casas conservan toda la estructura medieval, pero sí que muchas de ellas han podido mantener el arco de la puerta y el escudo. Y eso a menos le confiere un poco de caché al pueblo este. Sí, quedan escuditos. Y luego hay algunos escudos que se pueden ver dentro de la iglesia también. Y ahí identifican las capillas. Y además que está muy limpio el vuelo. ¡Gracias! 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 Esta de aquí es la Casa Miralles, que se construye en 1452. Es estilo gótico, y es otro de los señores importantes. Es una de las casas más bonitas porque conserva unas ventanas con esas arcadas góticas, con más tracería y más elaboradas. De hecho es que en la exposición universal de Barcelona de 1929 fue uno de los edificios que se consideraron en el catálogo como edificios VIP de esa época. Porque eso, es un edificio gótico y no religioso de lo poco que hay. Ahora es un bar, pero a menos se puede visitar porque muchos de estos palacios son privados y no los podemos visitar. Entonces sí tendrán empanadillas góticas. ¿No? Sí, tal vez. ¡Qué decepción! En diversión con casas. Sí. Bueno, pues se construye en 1333 y ahí, como se nos indica, es donde los habitantes del pueblo le pagaban el diezmo a la iglesia, o sea, el 10% de las cosechas, etcétera, etcétera, y va todo para la iglesia. Sí. Hoy no se puede visitar porque es un edificio privado, pero al menos podemos ver algo como el patio este y los arcos góticos que hay en la fachada. Ha empezado a llover, pero el coche culture no para, así que vamos a seguir informando. ¡Viva la cultura! Aquí detrás, junto a la Casa Miralles, hay otra casa de una familia acomodada, que sería la Casa Montserrat. Es muy sencilla, pero se ve la arcada. Y aquí al lado es donde dice, donde cuenta, donde dicen que es donde pernoctó San San Ferrer. Aunque no pone ninguna plata ni nada informativo que no atestigüe, pero no es. Según los han dicho de turística Infocina, es ahí. Con lo cual, ahí durmió San San Ferrer. El pueblo, al final, se construyó alrededor de, a lo largo de la calle Mayor, que es donde tiene la mayoría de los edificios. Y en la parte de arriba está esta ermita, fuente de San San y abajo hay otra que ya que luego veremos. Es una ermita capilla muy sencillita que mantiene su ladero tradicional. O sea, ahora simplemente está como monumento, aunque se podía utilizar. Esta es la Fondella, es la fuente. Entonces, el pueblo se construye entre la Fondella y la Fonde de San Luisel, calle Mayor. Entonces, se supone que está en la más antigua, también tiene su lavadero tradicional, en la más pequeñito. Y esta sería, pues, el desarrollo del pueblo y estamos hasta las alturas. La hemos probado y está súper fresca y está fantástica. Las que, bueno, y ya la chilla, que toca ahora, ¡Cómeme! En Catip podemos encontrar varias ermitas construidas entre los siglos XV y XVII. Os mostramos. Pues la técnica de la piedra seco es una técnica evolucionada desde la época megalítica de la prehistoria y ha llegado a nuestros días, sobre todo, se ve en la cuenca de Mediterráneo. Por ejemplo, aquí en el Maestrat y en Sports lo que podemos ver es muchos campos en terrazas los cuales se hace una serie de muro de piedra seca, ¿vale? Para hacer esas terrazas. Así como también hacen cabañas y casitas con las cúpulas de aproximación igual que en la prehistoria. Entonces, este tipo de técnica, como he dicho, pues se considera estar reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y bueno, aquí se puede ver muchos ejemplos. y bueno, vamos a comer, tenemos nuestro salón privado para comer. Gracias. Bueno, para empezar nos han puesto esta ensalada y como aperitivo unas croquetas de... ¿qué eran? No me acuerdo. Croquetas de... Croquetas. La croqueta está maravillosa. Ah, me encanta. Qué crujiente. Como aquí el plato es un rabo de toro. Con queso y diazaba o algo así. Estaría bien que fuese de la zona. Tiene una textura diferente a la burrata... Claro, no es la de Nápoles. No es la de Nápoles. Pero está muy buena. El vino es un Mesta de 2021. Verdejo y está hecho... Ah, es bio, es orgánico. Hecho en España en Cuenca. ¿Qué onda? Es un verdejo de Cuenca. Ucles, de mi nación de origen. ¿Ah, de Ucles? Bueno, brindemos. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Bueno, nos están sirviendo súper bien y con mucha puntualidad. Como hemos llegado pronto a la unidad y media para comer, pues somos de los primeros en pedir. Yo tengo un solonillo maravilloso. Además, tu letita de cordero que hacía tiempo que no comía. Buenísimas. Como podéis ver, es una comida vegana. ¡Veganas! Como estamos en Cati, pues nos vamos a escatimar. Ya sí. Ya sí que también vas a tomar en un postre. Yo en mi caso voy a elegir la cuajada de Cati, ya que una dinamación de origen es el queso de Cati. Esto se llama vulgarmente un culán, pero si no se dice culón. Qué pino. Tiene un interior de chocolate fluido caliente. Esto se llama vulgarmente torrija, pero se dice torrija. Torrija. con helado de leche y melengada. Uf. Y yo tengo aquí una cuajada con un trocito de origen con una tarta de almendra. Uf. Que aproveche. Que bien hemos comido. Oye, o sea, todo esto de instiguaré. Se supone que aquí en donde está esta fuente donde se apareció la virgen una señora de la localidad se dice que esa señora pues era una neoprosa y va a ser ciega. En el momento que se le apareció la virgen la mujer se curó de la ceguera y enseguida fue corriendo a ese sitio de un culo. Entonces, claro, pues los catinenses decidieron aquí, justo al lado de la fuente montar esta ermita para conmemorar ese milagro. Eso ocurre en 1550 aproximadamente y luego esta ermita se construye el poco. Señor, señor, perdone, soy un turista italiano y me he perdido. ¿Dónde estamos? Estamos en Catín, que es el interior de la vista de Castellón. ¿Qué a ti? Concretamente, la comarca del maestrazgo. ¿Maestrazgo? El agua es minero medicinal se montó también un balneario una castra de baño. Ah, y voy a andar en un balneario. ¿Dónde? Puedes alojarte, puedes comer bien. Sí, pero señor Saverio, ¿es verdad que esta agua es maravillosa? Sí. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ah, quiero probar. Perdón. ¿Puedo? Tasta. Pero con la botella de Aquarius. Pero no es muy histórico, pero vamos a probar. Sí. ¡Oh! Me encanta. No hay No hay No hay No, pero no hay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!